¿Qué estás haciendo en Skyrim? Capitán, ¿qué deberíamos hacer? No está en la lista. Olvete la lista. Ella va a ir al bloque. Por tus órdenes, Capitán. Me siento desculpado. Hazme asegurarte de que te quedes en la torre. Seguí al Capitán. ¿Qué me gusta Skyrim o un mod que no me gusta? Requiem. Requiem es un mod que literalmente es el modo hardcore. Y a mí especialmente no me gusta hacer los juegos difíciles. Me gusta disfrutarlos. Me gusta curiosear. Me gusta, yo qué sé, hacer locuras y que no tenga consecuencias. Pues se puede decir que este mod... Ya estáis viendo mods, de hecho, que no son Requiem. Requiem es como el equivalente a Dark Souls. Literalmente. Lo añade una dificultad increíble a modo RPG. Increíble. De hecho, creo que el mod quita los hechizos de sanación. Los quita totalmente. Añade también características para las armaduras pesadas. Necesitas perks. Una persona normal no puedes equiparte todas las armaduras. Te tienes que especializar. Si queremos empezar con armadura pesada, tenemos que hacerlo desde un inicio. Ya lo iréis viendo. El mod está traducido al español. La traducción la puedes encontrar en Nexus Mod. ¡Hala! Un atajo. Y... Me voy a pasar Skyrim. Por primera vez me comprometo a terminar una serie. Bueno, creo que lo he dicho demasiado rápido. Pero sí que os quiero enseñar este mod en una serie. ¿Vale? Porque es un mod muy complejo. Es un mod muy amplio. Con muchas perks. A nivel de jugabilidad. Añade incluso también armas. Armaduras. Es muy complejo. Muy completo también para enseñarlo en un solo vídeo. Así que... Pues serie jugando a Requiem. No sé cómo llamaré la serie. Jugando al mod más difícil de Skyrim. Seguramente. Y... Y a ver qué pasa. Mira qué dragón. Que impone, eh. ¡Nada, bienvenidos a Requiem! Ahora, cuando nos liberen... Eh... Podremos perfectamente ver... De primeras... Qué nos ofrece el juego. Rallof, te has cambiado de armadura. Se han actualizado los mods. ¿Qué significa eso? ¿Que las legendas sean verdad? Las legendas son verdad. Voy a bajar un poco la música. ¿Vale? Un poquito. Está un poco alta. Es muy épica la música, pero que... A ver, tengo mi voz en otra pista de audio. Así que... Bajaré la del juego y subiré la mía y ya está. Tampoco da mucho problema. Venga, Alduin. Dale al muro. ¿Por qué se me ha puesto en primer... Vale, se ha bugueado y se me ha puesto en tercera persona cuando el juego no te deja? En esta parte al menos no te deja. 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 Por todo. Arro. Todo se puede salvar. ¿Estás vivo, prisoner? Madre mía, el sonido del dragón. Vengan a la defensa. El dragón ha guiado a ti, Hathbar. Estén cerca de la pared. Esto es que la gala ocupa todo el muro. Vengan, Hathbar, dale, tira, tira, tira. Mirando para atrás mientras hay un dragón destrozando la aldea. Va, tiro yo. ¿Dónde está? Bueno, se le ve bien. O sea, donde está se le ve perfectamente. Siempre me voy con Hathbar. Siempre me voy con Hathbar. Me voy con Ralo. Me voy con Ralo. O sea, que seguramente luego llegue la traición absoluta y me vaya con el bando imperial. Porque yo soy de imperiales, lo siento. Lo siento. Cosas que pasan. Y requien, requien, requien. A ver, ¿qué nos depara este mod? No me va a gustar jugar a esto. Ya os lo digo. No me va a gustar. Nada. En absoluto. Ya la música de epicidad. Bueno, ha terminado perfecta. Increíble. Vamos a reunirnos nuevamente en el solido de la aldea, hermano. En este mod hay que ir con mucha calma. Mucha, mucha, mucha calma. O sea, si veis la primera mina típica, no vamos a poder hacerla. Va a ser, si nos lo hacemos, va a ser muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ir con calma. De hecho, veis que ya he perdido vida. No se recupera. La vida, no creo que se recupera. Vamos, creo que se recupera descansando solo. O con pociones. No, creo que no tiene... Ayúdame, Ralo. Creo que no se recupera la... ¿Qué tengo? Este traje es... Me gusta, la verdad. ¿Qué tengo? Bueno, esto lo voy a tirar, ¿vale? No me va a servir de absolutamente nada. Uy. Deja caer. Fuera, 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 fuera. Vale. ¿Qué voy? Vale, se va a instalar Requiem ahora mismo. ¿De acuerdo? Ah, ahí. Vale, que se instale Requiem. Requiem también nos añade... Pequeños mejoras, por decirlo así. O una letra diferente, una fuente de letra diferente. Así que no vamos a hacer nada hasta que se instale Requiem. Nos salga el aviso de que Requiem se ha instalado. Vale, eh... Ya ha empezado... Uy, 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 uy. Que no me he preparado ni nada. No me he preparado ni nada. Bienvenidos a Requiem. Bienvenidos a Requiem. Va a costar un poquito esto, eh. Va a costar un poquito. A ver, la gracia de Requiem es que no sabemos pelear. De hecho, no estamos ni capacitados para un combate cuerpo a cuerpo. Nos estamos enfrentando a soldados imperiales. Soldados. Gente entrenada. Vamos a dejar a Rallok que se coma todo el daño. Y si eso, vamos a intentar apoyar con el arco con algunas flechas que tenemos. Pero la gracia es esta. Creo que no estamos capacitados para pelear hasta el nivel 5 si eso, eh. Ojo. ¿Vale? Ah, bien, bien, bien. Aquí estamos, que os he comentado. Tenemos una armadura de una facción enemiga equipada, ¿vale? Es decir, vamos a ser enemigos de los imperiales si nos detectan con esta armadura. Si el disfraz funciona, cualquier crimen que cometamos con esta armadura va a afectar, va a tener la recompensa de ese disfraz. No nosotros, ¿vale? Vamos a cogerle la armadura. A la mujer. Son las gracias de Reikin. Cuando hemos instalado el... Veis que la armadura pesada me consume todo el aguante. Esta es una de las gracias que tiene Reikin. Te tienes que especializar sí o sí. No estamos capacitados, nuestro personaje no está capacitado para usar una armadura pesada. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos que usar perks. Y tenemos unas perks que nos han dado al principio. Un total de 3. Si queremos ir a armadura pesada, que creo que es lo que vamos a hacer. Tenemos que darle acondicionamiento. Tenemos que tener un entrenamiento por usar la armadura pesada. Te acostumbrarte a usar armadura pesada. Sin pérdida de aguante por usar armadura pesada. Bonificación única cuando se usan materiales de alta calidad. Menos 35% a la penalidad del peso de armadura. Vale, esta es una que vamos a usar sí o sí. Bloquear sería una de las claves también. Creo que le voy a dar a bloquear. Y a puntería. ¿Por qué? El combate a distancia va a ser nuestro punto fuerte, al menos en el inicio. Como veis, el aguante ya se está recuperando. Y ya podemos seguir a Ralo. Esta col me la voy a comer. Más que nada para recuperar un poquito de vida. Venga, Ralo. Acabo con ellos. Fuerta. Venga, a tope. Le da a Ralo, ¿verdad? Toma, tiro. Nada de hierro, guanteletes, nada. Es que no pudo cargar con más peso, ¿sabéis? Se acaba de instalar a Rekin. Oh, la, la. Vale. De todo esto vamos a coger provisiones a saco. ¿Por qué? Las vamos a necesitar tarde o temprano. La nota. Vale. Un poco de madera. Ahí hay, hay algo. Ahí hay algo, ahí hay algo. Vale. Vale, vamos a ponernos el arco en el dos. Vale, espera. El arco en el dos y esto en el uno. Con lo cual, si hago esto... Vale. Venga, Ralo. Voy a guardar. Pues es que el Ralo va solo. No, 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 no. No, no lo he visto desde que el dragón apareció. Ah, llave. Son... Espera. Parece que hay algo en este caja. Ah, es cerrado. Uf, es mejor. No, es que el arma de imperio son 300, ¿sabéis? Veneno de araña. Guía del torturador. Tijeras de tortura. Herramienta de tortura. Pluma de halcón. Tiras de cuero. Antorcha sí que me va a servir. Tijeras para embalsamar. Aquí había siempre algo, ¿verdad? Un escudo. Míralo. Vale. Maza de hierro. Tengo sitio bastante. Herramienta de tortura. Ganzúa. Y esto lo voy a... A ganzuar. Última necesito... Entrenamiento. Ay, me he quedado sin flechas. Venga, ralo. Ah, no me atacan porque creen que soy de los suyos. Por eso no me atacan. Este arco va a ser mejor. ¿Alguien tiene flechas? Nadie va a tener flechas. Tú, una. Vale. Tenemos que tirar cosas. Tú, tú, fuera. Tú, aquí conmigo. Tú, fuera. Y te vienes tú. Luego, de armadura. Botas de piel. Tenemos con más valor. Ah, tiene el mismo. Vale. Esto, fuera. Vale. Venga, ralo. Estoy. Y vamos a guardarlo. La magia de Requiem. No me atacan porque creen que soy de los suyos. Lo que os he dicho del disfraz. Las armaduras ahora importan lo que llevas. Si es una armadura de una facción determinada, sí que va a ser importante. No, 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 no. Ahora vamos a ir de esa forma. Lo mejor podemos atentos. El resto de ellos tendremos que encontrar otro camino fuera. Eso no va de anywhere. Supongo que mejor intentaremos de esta manera. Apenas tengo fuerza. Tengo que cargar mucho. Mucho. Tengo que cargar. Tengo que ir con ella ahora mismo. Tengo que acercarse. Apenas lo fácil y lentamente. Y mira dónde pasas. O, si te sientes feliz, puedes tomar este juego. No. Puedes tomarla por sorpresa. Apenas. Voy a seguir tu ruido y mirar tu atrás. No. 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 Lo tenía yo domado. Lo tenía domado. No. No. Pesa mucho. Pesa mucho. A ver, esto no lo necesitamos. Ni esto. Luego, la carne cruda, en verdad, no. Vale. Lo que sí que me voy a poner antes de salir es opción aquí, el favorito y le voy a dar al 3. Venga, Rallog. Eso parece que el camino fuera. Sabía que lo haría. Me ha costado mucho esto, ¿eh? No puedes jugarlo como un Skyrim normal. De hecho, solos no podemos ganar a nadie. Tenemos que tener un acompañante. Un acompañante sí o sí. No podemos ir. Solos. Espera. No estaba lloviendo, lo sabía. Sí, lo que faltaba, no hubo supervivencia. Religión, ¿a quién adoramos? ¿A Maro? ¿A Juliano? ¿A Diverna? ¿A Akatos? Vaya, vaya. Yelmo de acero. Es igual. Y tenemos una espada, piedra del guerrero, piedra del guerrero. Así que vamos a ir a Cauce Boscoso a ver qué podemos hacer. Alguna misión así tontorrona y tal que podamos hacer. Porque esa mina, que es la típica que siempre se hace al principio, no podemos hacerla ahora. No podemos. Es morir. Y no me apetece morir a lo tonto. ¿Ha huido? Vale, pues llegamos a Cauce Boscoso. Y a ver qué podemos hacer, qué misiones podemos hacer.